Centro de mesa navideño Para hacer este taller vamos a necesitar de Rotulador Giotto Decor Material Color Rojo Rotulador Giotto Decor Metal Color Plata Das Color, color rojo, verde y oro Un rodillo, una espátula, un molde en forma de rombo Palos de madera, cola blanca Giotto vinil y una vela Para realizar nuestro centro de mesa navideño Empezamos pintando 14 palos de madera en rojo Solo por una cara Mientras va secando aprovechamos para pintar 7 palos más en color plata También únicamente por un lado Una vez secos con el rotulador Giotto Decor Metal Color Plata Damos color a los bordes de los palos de madera rojo Ahora montamos la base de lo que será el centro de mesa Colocamos los 7 plateados en paralelo y vertical E intentamos que nos queden alineados Ponemos un hilo de cola en las partes sin pintar de dos de los palos rojos Colocamos los palos en horizontal Uno arriba y otro abajo Dejando un pequeño espacio para que se vean las puntas de los plateados Seguidamente ponemos 4 gotas de cola blanca en cada extremo de los palos rojos Y colocamos 2 palos más en vertical De esta forma creamos un cuadrado Repetimos la acción hasta agotar los palos de madera color rojo Para ir decorando el interior utilizamos la pasta das color verde Hacemos unas láminas con el rodillo Y utilizamos un molde en forma de rombo Que nos servirá para conseguir 8 hojas Con la espátula perfilamos los nervios Colocamos 4 hojas formando un abanico en una esquina Y presionamos cuidadosamente Repetimos los mismos pasos en el canto opuesto Daremos más color realizando 4 bolitas de pasta das color rojo Colocando 2 en cada lado en la base de las hojas Finalizaremos el centro realizando un rulo con pasta das color oro Para envolver la vela Con los dedos presionamos la parte superior dándole un poco de forma Aplicamos una gota de cola en la base del centro y colocamos la vela encima Dejamos secar unas 24 horas Y así sorprenderemos a todos los invitados con nuestro centro de mesa navideño